mi compañero simplemente es hospitalidad si luego no lo quiere, puede echárselo a su pelo la idea sería que lo hiciera en un sitio donde no viéramos así por lo menos creeremos que ha disfrutado de nuestra hospitalidad disfrute la comida señorita arigato gozaimasu koshira gosoma como siempre es un placer hablar contigo sera el placer es tu amiga es interesante cuanto menos si me gusta señorita espero que lo disfrute, llame Lila mañana cuando venga a verme otra vez si le ha agotado el producto por que líe? no entiendo no, no, no mujeres que son líen siempre buenas cosas que si amigo totalmente por cierto claro, claro usted la ha visto alguna vez son leil? varias veces vale pues yo la he visto 4 o 5 hoy así que parece que bien oye y que quieres que me ponga seria señor gawa no por favor prefiero verla a son leil parece que no me equivoque encontrar a tara este caballero totalmente claro jefe yo siempre trabajar 12 horas media jornada yo contento con usted me alegra que te gustara media jornada de 12 horas vale, allí mejor que Asia Asia media jornada 24 y aquí con usted media jornada 12 mucho mejor es verdad no tenía usted que decirle algo a su jefe señor gawa ah jefe mira yo estaba pensando que bueno ya llevamos tiempo trabajando juntos y no se usted como lo ve pero aquí la señorita dice que quizá yo pueda hacer un poquito yo me gusta te la bajo que hago te dije que estabas contento con el suerdo que estabas ganando tranquilo jefe eso es cosa de hablar de nosotros de bloma y que si lo subas unos mil o dos mil o algo así eso es bloma entre amigos de Japón jefe no te preocupes yo trabajo a Guto de acuerdo ya hablaremos en privado no te preocupes jefe no yo no quiero malinelo yo te aguto bueno este caballero y este caballero señorita yo me haré tiro tengo algunas cosas que hacer si nosotros tambien oye caballero me suena su cala usted donde hemos visto antes en la mina ah usted caballero de mina si soy yo es verdad si ahora le cueldo por eso te he dicho que me alegro de tu nuevo trabajo ah gracias gracias y donde esta tu amigo en negrito entre un matine de hecho ah ha controlado trabajo para medicina en afecto oh muy bien ahora me va a cular bueno no se si me va a cular o me va a matar cuando me ponga malito bueno depende supongo quizás tenga que andarme con cuidado y no poner malito por si la mosca pero porque se iba a poner usted malo no se porque muchas veces yo caigo por la escalera porque trabajo media jornada doce horas y cuando salgo cansado caigo por la escalera y hago daño en pierna uy sabe que es denunciables pero porque si caigo yo eso no es denunciable y menos a mi jefe como yo voy a denunciar si me trata muy bien eso es culpa mía por ser patoso bueno nosotros ya nos vamos vale vale sin problema espero que hayan disfrutado de la estancia y vuelvan cuando quieran muchísimo que vaya muy bien y cuílense mucho nos vemos pronto igualmente señor hasta pronto adios adios gente curiosa días toda la tabarra verdad no pobrecito está aburrido ay pobre a ese hombre lo conocí yo la mina el primer pues vaya quien iba a decir que iba a terminar trabajando el que no me ha gustado nada es el nombre ese trajeado es un nombre de negocios negocio no si es el dueño del local de hecho no idea que te iba a decir yo tengo una cosa que hacer quieres que te lleve a algún sitio que tengo algo que hacer quieres que te deje la bala en los pisos ah lo que quieras te dejo en la bala si quieres así si me quedo allí si quieres vale a donde vas porque se me ha ido un poco la mano y he dicho el volante mal sabes pero si vamos para la bala pues lo que te estaba diciendo al final es lo lo que tiene todo esto a veces trabajas para unos a veces trabajas para otros bueno unos se tienen que ganar el pan de como puede supongamos que si pero no te preocupes con esta gente poca interacción vas a tener que tener o no bueno pero eso ya entra a lo mismo que te he dicho antes yo te doy las llaves pues otra cosa es lo que hagas oye es verdad yo te echo un cable pero obviamente no soy tu padre mimi no no como que no pensé que si sería raro un poco dios que presión he notado nada por el hombre ese ah es es de tradición bastante fuerte es verdad ¿no tenéis la manía esta del tema de los regalos? ¿que? eso no era no es por eso ah pues no le has visto que me ha preguntado por mi familia ah vale bueno si creo que me ha reconocido en ese caso me enteraría no vale yo te dejo por aquí cualquier cosa simplemente me pegas un toque ¿vale? perfecto pórtate mal suerte y ahora nos vamos al piso y a mi mierda ¿eh? la nueva de la bala pero esta pava no te falta no es es una pava que me ha hablado antes y las historias coincidían ¿sabes? así que he dicho pues ¿coinciden las historias? ¿rolean más o menos en el mismo horario que roleo yo? pues me viene bien voy a sacar trama pero mutuamente eso es la peor entonces se hizo nada más fuerte vale ¡Suscríbete! Y lo mío no son las puertas Me grabó como el año pasado que fui con el pelo que echó un punto, ¿sabes? Sí, me lo dijiste, es que esta vez no querías Es que si me hago la coleta no parece que tengo el pelo tapado Porque me acuerdo de mi profesora me dijo ¿Entonces te has tapado tú? Pero yo lo hago ya dos años Y yo no ¿Es que me? Porque llevaba todo el rato y el pelo... Me ha crecido un montón Pero Beto Gente, gente, maravillosa, gente